Hoy les voy a mostrar cuánta plata se puede llegar a ganar por reciclar botellas aquí en Malta Estas serían las máquinas de reciclaje que tienen por acá Sirve para botellas de plástico, latas y también recipientes de vidrio Básicamente las instrucciones son muy sencillas Es insertar la botella en este espacio por acá Y después ellos nos dan un cupón que se puede utilizar para el supermercado Como un ahorro Dentro de la máquina existe un sistema que lee los códigos QR de las botellas Y con eso las va contando y las coloca acá en cantidad de dinero Nosotros trajimos nuestras botellitas de Coca-Cola Y trajimos otras más pequeñas para ver si inclusive pagan exactamente lo mismo Y listo, bueno vamos a depositar las botellas Y con el código QR Y con el código barras Hasta el momento llevamos 3 botellas y llevamos 30 céntimos de euro Y las botellas pequeñas pagan exactamente lo mismo Que las botellas grandes Y echamos la última para ver cuánto ganamos Ahora acá casi no se ve Pero ahí dice get paid Ahí se pueden donar O se puede imprimir el voucher Y acabamos de ganar 90 centavos de euro Y bueno básicamente no es ni un dólar Pero si ustedes se preguntan Básicamente es casi un euro que se podría comprar alguito O bien aquí en Malta se gastan demasiadas botellas A usted le dan botellas para todo Entonces simplemente es irla recolectando Y nosotros en menos de un mes Hemos hecho aproximadamente unos 6 euros con esto Y bueno ya eso es algo Básicamente que en nuestros países de Latinoamérica Nadie nos da Y que pues tampoco existen sistemas como este Entonces cuéntenme que les pareció este sistema de reciclaje En el que se puede ganar algo de plata Quizás no mucho No se puede vivir de esto Pero bueno se contribuye con el ambiente Se gana algo de dinero Y quitamos un poco de plástico del mundo Porque aquí en Europa se utiliza demasiado Un video pequeño Un video curioso Nos vemos en una próxima aventura Seguimos aquí en Malta Pura vida gente Chao Chau